un saludo especial a todos los seguidores del canal en ocasiones nos encontramos con problemas en nuestro pc como una pantalla azul o negra y necesitamos acceder a las opciones avanzadas de windows 10 u 11 para solucionarlo usando el modo seguro sin embargo qué hacemos cuando no podemos ingresar al sistema operativo en este tutorial te explicaré cómo acceder a estas opciones incluso cuando el sistema operativo no carga es importante tener en cuenta que la forma de acceder a las opciones avanzadas puede variar según el fabricante de tu laptop siempre puedes buscar instrucciones específicas en línea según la marca de tu ordenador a continuación te explico cómo acceder a la opción avanzada de una laptop de la marca acer que es aplicable a la mayoría de los ordenadores apaga la computadora presiona el botón de encendido cuando aparezca el logo de acer vuelve a presionar el botón de encendido y manténlo presionado hasta que la computadora se apague luego presiona nuevamente el botón de encendido y espera a que aparezca el logo de acer cuando aparezca presiona y mantén presionado el botón de encendido hasta que la computadora se apague finalmente presiona nuevamente el botón de encendido la computadora iniciará automáticamente el proceso de reparación si no ingresa a la opción avanzadas repite este procedimiento tres veces de forma continua ya en la pantalla de opciones avanzadas veremos un mensaje que dice tu pc no se es de inicio correctamente presionemos en opciones avanzadas pulsar en solucionar problemas al seleccionar esta opción accederemos a las herramientas de solución de problemas acá visualizamos varias alternativas de solución dependiendo de la necesidad como son reparación de inicio configuración de inicio símbolo del sistema desinstalar actualizaciones configuración de firmware restaurar sistema y recuperación de imagen del sistema en este vídeo no detallaré las funciones de cada uno sin embargo pueden encontrar esa información fácilmente en línea ahora accedemos a la configuración de inicio en esta pantalla encontramos varias funciones presionamos reiniciar esperamos unos segundos mientras se abre encontramos nueve funciones que serán de gran utilidad para diferentes casos esta información se puede encontrar fácilmente en línea utilizando la web en el teclado pulsamos el número 4 que es la opción para ingresar al modo seguro cuando hay fallos como por ejemplo fallo de pantalla azul al intentar iniciar el pc después de haber instalado un programa usando esta herramienta podemos acceder a windows y desinstalarlo también se podrá usar el número 5 para ingresar al modo seguro con funciones de red como se puede ver tenemos una pantalla negra con todos los accesos como si el pc estuviera en condiciones normales pero sin el fondo de pantalla habitual y con algunas funciones limitadas haz clic derecho en inicio de windows en el menú desplegado busca y haz clic en configuración en la ventana de configuración haz clic en aplicaciones en el menú de la izquierda en la parte superior de la página de aplicaciones selecciona aplicaciones y característicos aquí encontrarás una lista de todas las aplicaciones instaladas en tu equipo deja que la lista de aplicaciones instaladas se cargue completamente esto puede tomar un momento especialmente si tienes muchas aplicaciones instaladas busca el programa o la actualización que deseas desinstalar de la lista puedes desplazarte hacia abajo para ver todas las aplicaciones instaladas una vez que encuentres el programa o la actualización haz clic en él para seleccionarlo haz clic en los tres puntos que aparecen junto al programa seleccionado se desplegará un menú contextual con la opción incluida desinstalar haz clic en desinstalar para comenzar el proceso sigue cualquier instrucción adicional que aparezca en pantalla para completar el proceso de desinstalación es posible que se te pida confirmar tu decisión o que se requiera un reinicio del sistema una vez completados estos pasos el programa o la actualización seleccionada se habrá desinstalado de tu equipo otra alternativa para desinstalar tu programa es a través del panel de control para ello primero dirígete al panel de control y selecciona desinstalar un programa se abrirá una lista de todos los programas instalados en el sistema luego busca el programa que deseas desinstalar selecciónalo y haz clic en desinstalar en la parte superior sigue las instrucciones que se muestran para completar el proceso de desinstalación para desinstalar una actualización ve a la página superior izquierda y selecciona ver actualizaciones instaladas se abrirá una lista de todas las actualizaciones instaladas en el sistema busca la actualización que deseas desinstalar selecciónala y haz clic en desinstalar sigue las instrucciones que se muestra para completar el proceso de desinstalación si has notado un fallo después de una actualización y necesitas desinstalarla este proceso te permitirá hacerlo usando el modo seguro de Windows también puedes actualizar deshabilitar o desinstalar los controlados de la tarjeta gráfica cuando esta presenta fallos o crea conflicto para hacerlo simplemente haz clic derecho en inicio y busca administrador de dispositivos en la ventana que se abre haz clic en adaptadores de pantalla luego haz clic derecho sobre la tarjeta en la cual se va a ejecutar la acción y se desplegarán las tres opciones actualizar, deshabilitar o desinstalar a los controladores de la tarjeta gráfica el modo seguro de Windows también es muy útil cuando necesitamos salvar información almacenada en una de las particiones del disco duro o en alguna carpeta sin correr el riesgo de perderla para hacerlo podemos acceder al icono este equipo y buscar la partición deseada como en este caso la partición D luego abriremos la carpeta usuarios dentro de esta carpeta encontraremos la que contiene la información que deseamos rescatar por ejemplo podríamos copiar los archivos de la carpeta documentos y luego transferirlos a un pendrive para tener la información a salvo este mismo procedimiento lo puedes realizar con otras carpetas como por ejemplo videos para salir del modo seguro de Windows simplemente debes reiniciar el equipo y verificar si los cambios realizados han logrado mejorar el funcionamiento de nuestro ordenador espero que estos consejos te hayan sido útiles siempre estoy aquí para ayudarte con cualquier consulta o duda que tengas te invito a que apoyes al canal suscribiéndote y dándole me gusta para así generar más vistas hasta pronto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!